Cargado hacia el inicial Con la ventaja para el marcador surdo en ese caso Bueno, línea de hit hacia el jardín central Allá corta la pelota del jardinero central Tiene para la goma el 2 de segundo El disparo al cuadro Y anotó de pieza en carrera Desde la segunda base, Eric Filia Hay hit de empujador de Sócrates Grito de la cuarta para las estrellas 4 por 2 está el juego ahora Gana las estrellas Por este hit, cola real Hacerlo bien no pasa de moda Comparte con tu cola real Todo el tiempo Ese corredor llegó seguro Como se llega en un vehículo de Angel Car Rental Con sucursales de Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata Y también en La Romana Llena tus risos de vida Y disfruta cada momento con la línea Cantu para cabellos rizados Encuéntranos en tus supermercados